Muy buenas amigos del canal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo comienzo de Tremes in World 3. Vamos a ver esta nueva DLC que han mejorado, que lo pone ahí en el título, es Glasgow Root. Scott Rail Express, Edimburgo, Glasgow Root. Vamos a ver qué nos cuentan y luego pues como siempre nos iré a la pregunta. Bienvenidos al centro de entrenamiento. En este module de entrenamiento, estarás aprendiendo cómo dirigir una clase 385 en Scott Rail. Por cierto chicos, podemos ahora entrar en el cab para empezar. Dejar un buen like y suscribiros. Nos vemos, adiós. Hostia, han cambiado esto. Qué bueno. Cierra la puerta. Ah mira, ahora te... Take a seat in the driver's position. This is where you'll be spending most of your time. Qué bueno. Insert and switch the master key to the on position. Turn the TMS screen on. The TMS display has multiple screens. The home screen, which shows basic info about the train. And the door selection screen. And the door selection screen, where you can control the door states in each cab. Feel free to explore all the display has to offer now. Hostia, qué moderno tío. La han puesto... Como que puedes... Mover todo. Qué bueno tío. DDS stands for driver direction switch. Set the DDS to the forwards position. F now. F now. The doors can be opened in multiple ways. The easiest way is to press this button. Ah mira, han cambiado. Han cambiado un poco todos los... La manera de... De como... A ver, y el tema han corregido también. La entrada y salida de... De las puertas que le han dicho. Bueno, esto es una demostración como que no... No sube ni Cristo. Vale. Cuando listo, close the passenger doors. CPBC stands for Combined Power Brake Controller. It consists of a braking zone and a throttle zone. The traction system provides the electrical braking capability to complement the conventional friction braking system. Let's get moving. Set the CPBC to the T1 position. Use the CPBC lever to reach the speed indicated. Set the CPBC. ه, y si? Si. Lo hay, con los perspectivos! Encontro de un concepto. Estos mandos son totalmente actualizados... Para lo que estamos acostumbrados. Encontro de un concepto enенная. el sonido lo han cambiado muchísimo eso es verdad pero muchísimo, muchísimo lo han cambiado aquí andamos haciendo un vídeo para youtube tranquilamente estoy muy desconectado ya de los streamers a ver, dice que le metamos caña vamos a darle caña al trencito vamos a subir hasta 96 kilómetros por hora 4, el máximo son 4 vale, conecte aquí está los desconectados para que vaya libre vale que poco se ve dentro del teléfono han mejorado bastante el tema de lo que es la visualización por fuera del tren vale, tiene el mismo sistema de aceleración y freno que tenía antes, es acelerante hacia atrás o sea, no tiene ningún secreto voz de tren vale, y ahora dice que le demos caña a su piedad al tren con el atleta vamos a preparar el tren para que el tren usen la cpbc's braking zone para que llegue a un stop en la área indicada si pasa de la estación no te preocupes si pierdes la estación para las botas al tren como puede ser vale pero a ver dónde está la estación tío de palanca de palanca de palanca a ver vale, es la misma y pasamos siempre es una rambiado no hay ningún momento te dice a la distancia la cual vale, eso sabemos es que se miran es que se miran es que se miran es que se miran ah, vale que la estación está tomando vale 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 bueno, pues realmente como podéis ver el tren no ha cambiado apenas o sea, sí que de verdad ha mejorado bastante el tema de de lo que es la delantera es un tren muy cortos o tres de pasaje los que voy a vender y por ejemplo a Glasgow bastante encho vale, tenemos como 3 kilómetros vale bueno, se ve a qué velocidad frena esto no pasa no, 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 porque no frena muy bien el tren por cierto, chicos está bastante bien dejad un buen like vale 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 el DS en desactivado vamos a ver qué quieres que configuremos primero habrá que poner freno desactivado vale coloque la llave principal en bloqueada vale ah, mira han cambiado ah, han cambiado lo que es la animación hostia pues está súper bien eso está bastante bastante bien vale bueno pues esto ha sido el primero la introducción vamos es un tren bastante facilito no hay problema y la verdad que bien vamos a darle vamos a irse a Glasgow vamos a ir a Glasgow vamos a ver qué nos tiene preparado la máquina para el tema de un poco saber bueno me imagino serán estas acciones han mejorado la llegada y la salida de los trenes la abrirse y cerrar las puertas en esta actualización así que esperemos que que vaya un poco mejor vamos a ver que nos cuenta regular de la situación de bienvenida al depósito de desfil se ha encargado que entregue la unidad vacía clases de 5 de 4 coches a Edimburgo la ruta esta mañana tendrá mucho agente de modo que usted vea de que tiene que estar muy atento y no sé qué no sé cuántos vale vale la máquina vamos a coger cuál es es esta vale está muy bien esto que han puesto aquí de meter la puerta está guapo esto me gusta me gusta que hayan cambiado un poco el tema de que clicabas encima de la no además ahora te obligan eso está genial a que cierres la puerta vale conectamos el tren ponemos en DFS 1F vale bifurcación manual congeneral agujas de acción de correcta vale eh ¿para dónde salimos? o sea todo esto tío vale salimos para allá o sea que esto hay que cambiarlo vale hay otra vale vale detecas en el lugar del apartadero de la zona de maniobras vale estamos a 300 metros vale nos vamos a ir aquí realmente el freno se baja bastante rápido de hecho por lo que veo Felipe guión bajo lipe 136 hombre dice espero que lo hayas tomado en descuento como lo hayas comprado a precio completo voy a España a darte un buen porrazo en la calva me la chupa le he comprado como lo compro siempre me sobra el dinero Felipe a mi tío me suda la polla el dinero tío yo compro por vista lo que me gusta lo compro sin pun me gusta tío este DLC así que me da igual lo que me hayan cobrado tío me mola este 3M y me lo he comprado básicamente joder la velocidad que me hace ir es bastante asquerosa ¿no? madre mía que lentitud me mola mucho el tren por arre por delante está muy es como que muy raro a la vez que es muy moderno a la vez tío está bien está bien no han mejorado han hecho una actualización bastante buena y tío pues me la he comprado total ahora mismo es que no hay ni un puto juego en el mercado que me llame la atención tío así que digo tengo que comprarme algo pues mira me he comprado este DLC tío sin problemas bueno ¿qué? ¿quieres ir un poquito más rápido? ¿qué? que marco está arriba macho que cabrón ahora que se ve para mi gusto este tren está muy bien logrado respecto a la pintura y todo lo veo muy muy bien tío pero muy bien lo veo la verdad la verdad que es un buen dinero invertido el tío que le ha hecho se lo ha currado se lo ha currado la verdad vale me imagino que ahora nos harán cambiar las vías digo yo porque ahí delante no hay más vía es o frenas o te pegas la leche directamente así que nada nada si no a mí no se me caen los anillos tío para eso trabajo macho en algún lado me tengo que gastar el dinero ¿no? uy casi coloque la palanca regulador en máximo ¿cómo? en máximo ¿qué? en máximo ¿freno? vale en máximo vale desconecte saque la llave cambie al otro lado de la cabina venga vale amigo me voy ay no me das que la ah no vale vale o sea what no abrir abrir quiero abrir la puerta a no cerrarla tío a ver si es por el otro lado ah no que coño si por el otro lado no tengo puerta tío qué cojones a ver tío ahhh en la puerta mira han cambiado el tema de de la animación cuando entrabas y cerrabas de una cabina a otra o sea que realmente se la han currado ya finalmente bueno espérate no todavía no esta esta no es buena a ver abrimos eh puerta cerrada ya lo se lo que quiero es abrirla a ver tú gilito ah calla que está en este lado voy a sentar por otro lado tú si querías cerramos puerta nos abaniquemos vale abramos F1 a ver qué quiere que cambiemos para dónde tenemos que ir chicos salimos vale vale detengas en el lugar aparte de repostaje 2 que está aquí al lado ahora vamos espera que carguenos joren por cierto chicos y nos vamos dejad un buen like y suscribiros nos vemos adiós vale aquí nos harán algo vamos a lavar el tren vamos a frenar un poquillo este que guapo esto el lavadero de los trenes yo se muy bien eh vamos a lavar ¿Qué le pasa? Que está en el tren Ahora hay que ir los operarios Vale, bifurcación Vale, a ver Vale Vale, y otra más Y empezamos con la tof, macho Vale, pía verde Vale, bucle de circulación de coldwire Vale, que guay, ¿no? Voy a dar vueltas como un gilipollas, a ver Ya, ese es súper guapo esta parte Mic' on Y bueno gente, dejar un buen like, compartir y si os ha gustado, pues seguiremos subiendo amigos, gracias por verme y vamos a llegar a Destiro Aquí ha sido un viaje bastante largo, esto hay que decirlo, pero bueno, a ver lo que tienen los trenes estos, que hay días que son cortos, que son muy largos, así que nada gente, creo que con esto hemos terminado el servicio por hoy Vale, me imagino que desconectemos todo, gracias por venir, efectivamente, así que nada gente, lo dicho, nos vemos en otro vídeo amigos, bye